Estamos de vuelta, che, 11 minutos para que termine el programa del día de la fecha. ¿Qué ibas a decir, Flor? Te apareció una oyente y me escribió ofreciéndome pintarme el cuadro que conté que flasheé el otro día cuando conecté con el árbol. Así que seguro lo haga con ella, pinta muy lindo. Perdón, ¿mandaste una foto recién al grupo? Que yo no la puedo creer. Pero esa es para ustedes. Ah, no se puede mostrar. Ah, sí, si quieren muéstranla. La sacamos de cierre, nos encontramos en la quinta y yo salí abrazada a mi plantita amiga. No, muy bueno. Todos los amigos y la planta. Porque se volvió un integrante más. La planta. ¿Tiene nombre, Flor? ¿Nombre? No, no tiene nombre. Perdón, es muy parecida a una foto de Pink Floyd. ¿En serio? Sí, sí, sí. A ver. ¿Y qué crees que están? ¿Una planta también? No, están todas pintadas, pibas. Venga, me hace increíble. Están de espaldas, en culo. Es verdad, sentadas en culo. A ver. No la tenía. Sí, como corta. Che, mientras que buscamos la foto les voy adelantando algo. Mañana, como dijo Nachito, vamos a tener un juego. Y el premio va a ser entradas para ver a los tabaleros. Banda que integra a nuestro operador, Nachito. Que el hombre de barba que aparece cada tanto, que ahora va a poner la cámara y va a aparecer. Ahí está saludando. El show es el sábado 16 de enero a las 9 de la noche. Anótese gente que pueda ir. O sea, primero que sea acá de Buenos Aires y que tenga ganas de ir a los tabaleros. Si no lo conocen, búsquenlo porque es una banda que la rompe y aparte es acá de nuestro compañero. Presentan vacaciones para siempre en el anfiteatro Parque Centenario. Es al aire libre, ¿no, Nacho? Sí, con todo el protocolo. Es un contexto único, rodeado de naturaleza. El escenario del Parque Centenario se vuelve un trampolín para la fantasía de los tabaleros. Encima son todos muy buena gente. Porque nosotros estuvimos en un evento hace poco con ellos. Y son unos fenómenos. Le gusta mucho el béisbol. Le gusta mucho el béisbol, sí. Muy, muy crack. Una noche mágica. Y vos podés estar ahí mañana si jugás. Y ganás con nosotros. Son dos paredes de entrada que vamos a regalar, ¿no? Sí. Excelente. Así que mañana anótense el que quiera. Ahí está la imagen, Niki. Ahí está. Uh, es verdad, mirá. Es parecida. Mirá. Che, y por ahí vamos nosotros, ¿no? Lo de los tabaleros también. Todos invitados, obvio. Re sí. Re bueno. Me haría mal, eh. Pueden parar de hacer planes que yo no puedo ir, gracias. Claro. Así que por ahí el que gane, nos cruza a nosotros también ahí disfrutando de la banda. Me encantaría, eh. De Nachito. Y bueno, puede ser. Yo nunca los vi en vivo. Así que estaría bueno. Yo tampoco. Así que mañana se juega y se juega por premios, se juega por entradas. ¿Qué más quedó en el día de hoy? Llegamos a 60.200. Gracias, loco. Muchas gracias. Bien. Seguimos sumando. Vamos por 300. Sí. Bueno, bueno. ¿Qué querés que haga? Pará. Si de las 2.300 personas que están mirando hay alguna que no se suscribió, suscríbete. ¿Qué haces? ¿Qué estás esperando? Hacelo y ya está. Llegamos a 60.300 ahora. El otro día lo tuve que obligar a Barral, que no estaba suscripto. No. ¿No estaba suscripto? Subió en Story diciendo no sé qué y veo ahí el cuadradito rojo. Yo pelotudo lo dije. Suscríbanse. Sondolou. Dale. Dale. Bueno. Para cerrar, va a cerrar Flor, que fue la que menos tiempo estuvo hoy en el programa. Vale, Flor. Ocho minutos, Flor, para hablar. Pará. Pero podemos irnos antes también. Tantas veces quedándonos un rato más. Podemos despedirnos antes. Mandarles un beso enorme. Pedirles que salgan al patio. Si tienen plantas cerca y que conecten con ellas o se vayan a un parque, que se saquen las medias y pongan los piecitos en el pasto, que eso siempre hace bien. Conecten con el verde que nunca está de más y nos vemos mañana. A la mañana, 9 y media, con musiquita, 10 de la mañana. ¿Estás cerrando el programa? Sí, cerrando el programa. Pará. Se me ocurrió. Podemos pedir una. Quiero una re canción para terminar, que la bailamos un poco porque es un temor muy arriba. ¿Te va? A ver, me gusta. Se llama El Ángel de... Pero es temor, ¿eh? O sea, lo das todo o te vas a tu casa. Pará que la tengo. Nachi, ¿sabés cuál digo? No la quiero espolear. El Ángel de... Los Tulipanes. De la bicicleta. No, de los tulipanes. Yo creo que nos podemos ir con 60.300, ¿eh? Si ponemos una canción. Dale, pon esa. Nachi, pero que la escuchemos nosotros también. ¿Cuál es? El Ángel se llama de Los Tulipanes. La conocen todos, les juro. Bueno, nos vamos a ver mañana a las 10 en vivo. No hay media, ya se pueden conectar porque tenemos ahí musiquita. Mañana viernes, terminamos la semana bien arriba. Y tenemos muchas cosas, ¿eh? Tenemos argentinos por el mundo, que si estás en cualquier parte del mundo y querés salir al aire, ya podés escribirnos y contactarte con Mechi, con nuestra producción, para mañana conocerte y saber qué estás haciendo y todo. Tenemos juego por premio, tenemos columna nueva de espectáculos, Chimentos y muchas cosas. Y J-Lo, mañana tenemos un programa cargadísimo. Nos vemos mañana, amigos. Adiós. Parale a Trevillo, Nico. Llegó el marido, no pude escapar. Eso ni ahí se compara cuando fui de picnic. Es muy tema de cierre del programa. ¿Estás siendo irónico? No, de verdad. El de Trevillo lo da todo, ¿eh? Tacho, poné el pelo al palo que a la gente le duelen los oídos. Uy. Se metió Mechi. Por arriba o parte, pues se corría. Ahí viene. ¡Vale, para el aire, va! A ver. El de Trevillo que nunca arranca. Ahí viene. ¿Es medio verga el tema? Por eso tomo vino y cerveza, es la que dice. Por ahí, pero no esta. Es tu madre. Rara el tema, ¿eh? Quiero que separen todos, ¿eh? No arranca más. Te pica, ¿eh? A ver. En el cielo no existe el placer. Porque en el cielo no hay Vino y cerveza No hay vilanesa, no No hay pizza y café Porque en el cielo no hay Plantitas verdes De las que le gustan a Flor No hay coca y fermé